Se que nunca me has querido y te la pasas diciendo Que por ti me estoy muriendo y que mucho me has querido Pero todo eso es mentira porque yo nunca te quise Te pagué con la moneda la misma que ayer me diste Para que sigues mintiendo si por ti no siento nada Las cosas malas se botan o se dejan de portadas Para ti Chapina Sé que nunca me has querido Y te la pasas diciendo que por ti me estoy muriendo Y que mucho me has querido Pero todo eso es mentira porque yo nunca te quise Te pagué con la moneda la misma que ayer me diste Para que sigues mintiendo si por ti no siento nada Las cosas malas se botan o se dejan de portadas Las cosas malas se botan o se dejan sepultadas Las cosas malas se botan o se dejan de portadas Las cosas malas se botan o se dejan de portadas Gracias.